No, porque el agua en sí misma, por el ciclo del agua, no produce O2, que es el oxígeno que podemos respirar. No. Pero bueno, bien. A verla. No, de esa forma tampoco se puede formar oxígeno respirable. Papu, ¿cómo? Bueno, la capa de ozono es una capa del aire. ¿Qué es el aire? El aire es una mezcla, una sustancia que está compuesta por muchos gases. Gases de hidrógeno, gases de oxígeno, gases de carbono. No, nosotros no respiramos aire, por ejemplo. Nosotros respiramos específicamente con oxígeno. Porque es que el aire tiene nitrógeno, tiene carbono. No, necesitamos eso. Oxígeno, si usted inhala mucho carbono, pues ni vamos allá. ¿Qué es el aire? No, no. No, no. No, no. Tampoco. Muy bien. Quienes hicieron ese proceso fueron unas bacterias llamadas cianobacterias. Las cianobacterias fueron las primeras. No, digamos que la primera bacteria del mundo tiene un nombre muy bello. Adivinen cómo se llama. El coronavirus no es una bacteria, es un virus. ¿Qué es el virus? ¿Qué es el virus? Listo. Ey, amigos. La primera bacteria que se conoció, o bueno, no, que se conoció. Esto se planteó teóricamente. Nunca se va a comprobar. Sí, pues, pero los científicos le llaman Luca a esa primera bacteria. No porque Luca hubiese sido un nombre bonito, no, sino porque Luca significa ¿qué? Entonces, ¿qué sería? el último, ancestro, común, universal. A ver, no saben leer, o sea, no saben hacer la traducción. Es decir, esto significa el inglés, ahora, ahí están las siglas, ¿no? L-U-C-A. ¿Ustedes han visto la película? Bueno, no sé si han visto la película pero saben que existió una película que dijo Disney que se llama Luca como trata de procesos pseudo-evolutivos la película porque salen del agua, se meten y cambian pues el nombre que le pusieron fue inspirado en este en esta, Luca ¿Listo? ¿Por qué no le llamaron? ¿Qué? ¿Por qué? Ok Seguiremos Entonces, esto se supone que fue la primer bacteria o el primer ser vivo que existió ¿Sí? Y el resto de seres vivos somos descendientes genéticos de él El de todos, no seas egoísta El tuyo El de esa planta que está ahí El de Matías El de las gatas ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Algún día no? Eh, bien Entonces, cuando empiezan a aparecer este tipo de bacterias obviamente después empiezan a aparecer las primeras cianobacterias Ahora, ¿por qué las primeras bacterias tenían que aprender a hacer fotosíntesis? ¿Por qué? Porque no había nada más No había nada más Lo único que había era una muy buena cantidad de luz Claro Empezó a hacer la fotosíntesis Para ese momento la fotosíntesis fue muy importante porque produjo dos cosas muy relevantes muy importantes La primera El oxígeno libre Cuando morían las bacterias que había oxígeno libre lo que hizo que se conformara la capozona Y la segunda Lo más importante de la fotosíntesis Muy bien Excelente muchachos Obtener glucosa O sea, energía química Y eso permitió que los otros seres vivos que se iban desarrollando pues obtuvieran también glucosa de esa forma comiendo ¿Sí? Entonces las primeras cianobacterias ¿Cierto? Fueron las que hicieron que nuestro planeta cambiara en su composición Cuando eso empieza a pasar Cuando eso empieza a pasar se empiezan a transformar ¿Sí? Digamos que las capas de la Tierra empiezan a modificarse también Y ya con la capa de ozono ya no entra un 5% más de esa radiación del sol ¿Sí? Si ustedes miran a la ventana en un día así no esté tan soleado porque igual el sol está en la misma posición está directamente dando radiación solo está entrando el 5% de radiación total del sol ¿Dime? Bueno eso cree uno pero digamos por ejemplo Bogotá es una de las ciudades donde más se sufre de cáncer de piel porque estamos muy cerca más cerca a las estrellas sí estamos muy o sea mucho más cerca entonces hay menos gases que nos protegen y puede haber así haga frío Es una pregunta muy buena pero si el 5% de radiación del sol entra aquí obviamente esto lo podríamos o lo podríamos No imposible Bueno yo creo que incluso un 10% ya es mucha radiación para el planeta ¿Sí? Digamos en todos los casos en todos los casos que ustedes están sugiriendo por ejemplo que aumentara dicen que se aumenta un solo grado de radiación ya sería tremendo para los ecosistemas y las especies seguramente para el humano no tanto porque es que el humano tiene una capacidad adaptativa y es manipular herramientas o sea crear cosas para poder sobrevivir entonces el compañero me dice ¿Qué pasa si hay el 100%? pues el 100% implica ah bueno 0% tampoco podría haber vida no no por el frío la radiación no implica calor la radiación no implica calor no el calor se produce cuando la luz toca la materia es decir la luz del sol y la radiación van viajando así ahora la radiación va llegando no se vuelve energía en forma de calor en el espacio se vuelve cuando tocan los objetos ahí se vuelve calor sí pero si no hubiese radiación básicamente las plantas no podrían hacer fotosíntesis ni las bacterias ni las microalgas ni nada de nada o sea lo importante ¿listo? ahora uno de los grandes problemas de Marte uno de los graves problemas de Marte para albergar vida que es uno de los grandes sueños de la humanidad ir a vivir a Marte es que Marte no tiene un campo electromagnético tan fuerte como la Tierra ¿cómo? bueno Elon Musk ustedes conocen a Elon Musk ¿sí? que es el dueño de SpaceX de los automóviles Tesla uno de los creadores de Paypal bueno ese mansito es uno de los más adinerados bueno no sé si inteligentes pero uno de los más adinerados del mundo ¿sí? y él está liderando un proyecto para llevar personas a Marte ¿cómo qué? propio plagio de Wally ¿no? el propio plagio de Wally ya, ya, ya después hablando igual ¿qué? pero es que el Marte hay agua pues es que el agua es H2O no, no, no el Marte sí hay agua y eso se sabe hacer no sé más de ¿cómo? no, yo creo que más de mucho más de 70 o sea se sabe que hay agua desde hace muchos años mucho el problema ahora sí es que no se sabe si hay agua líquida hay agua congelada nosotros al agua congelada le llamamos hielo pero no cambia la composición química sigue siendo H2O o si está en una nube o si se está evaporando en una olla no cambia la composición sigue siendo H2O ¿está bien? en Marte hay un polo totalmente congelado con agua un polo totalmente congelado con agua y por eso la NASA ha enviado misiones como Curiosity que la lidera una colombiana llamada Diana Trujillo ¿sí? para ver si hay agua líquida subterránea eso sí es lo que están mirando ahora no sé nunca había escuchado eso y no sé por qué lo matarían la verdad bueno Illuminati Illuminati será pero verdad uno o dos no Marte es un planeta muy frío ¿tiene mucha radiación? sí mucha pero mucha es mucha radiación ¿sí? pero la temperatura más baja registrada por un por las equipos que están en Marte es de menos 50 grados centígrados o sea nosotros acá en Bogotá cuando estamos más o menos a unos 10 u 8 grados centígrados estamos congelados en los lugares donde hay estaciones cuando llega el invierno pueden estar a menos 10 menos 20 menos 30 en algunos lugares han llegado a menos 50 que es una temperatura exageradamente fría pero muy fría y la temperatura más alta que se ha registrado en Marte no no si es caliente si es caliente pero no tan caliente 20 grados centígrados que es una temperatura muy baja porque esa temperatura solo se da en el verano o sea lo más caliente que puede estar el planeta es más o menos como un día muy solido en Bogotá como un día muy 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 soleado en Bogotá en un día muy 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 soleado puede llegar 20 grados centígrados puede llegar ¿sí? pero solo en verano no es que todo el tiempo no entonces cuando es de noche suele estar a temperaturas muy bajo cero cuando es de día no sube tampoco mucho la temperatura supongo yo cuando vaya a Marte te cuento ya eso ese el fenómeno del niño y la niña lo tenemos que ver con ciclo del agua y ciclo del carbono los dos ciclos allá ¿qué? ¿tú qué crees? ¿tú qué crees? de cine y que lo montó un director muy intenso que se llama Stanley Kubrick que tiene una peliculota que se o sea la película que él hizo se lanzó un año antes de la llegada de la hombre a la luna que se llama 2001 una odisea en el espacio y esa película tiene tremendos efectos especiales obviamente para la época y se dice que el mansito fue el que hizo ese montaje porque pues los rusos ya estaban supremamente adelantados respecto a los estadounidenses para llegar en el espacio toda la carrera espacial ¿no? llevaron al primer ser vivo al espacio llevaron al primer humano al espacio ya están no el primer ser vivo en el espacio ¿quién fue? una perrita llamada laica 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 muere laica muere pero pues dicen que porque la dejaron mucho tiempo en el espacio murió que fue de hambre y eso eso dice si el de el de y estaba habitando ahí tanto vueltas a llegar al sol no 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 en el espacio no se caen las cosas o sea lo que que es lo que llamamos caer ¿qué? eso 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 exactamente cuando a ver no hay caída o sea la caída es una atracción gravitacional entonces lo que puede pasar es que un objeto más grande lo atraiga ahí allá se vaya ¿sí? entonces sí el querido Elon Musk el man que estamos hablando envió su propio carro con el que iba a trabajar al espacio está re loco el man bueno pero pues el que tiene plata puede hacerlo ¿quiénes somos nosotros para juzgar? cuando tenemos la plata de Elon Musk lo juzgamos entonces no el humano no ha llegado tan lejos o sea como como un humano que vaya no la luna la luna o sea lo más lejos ha sido la luna ni siquiera la estación espacial internacional está mucho más cerca que la luna que es una base espacial que está dando vueltas todo el tiempo alrededor de la tierra pero y ahí siempre hay humanos en esa estación espacial siempre hay humanos entonces bueno digamos que esas misiones espaciales nos permiten pensar en varias cosas y es que primero para que haya un ecosistema o sea para que un ser vivo pueda mantenerse en otro país en otro planeta perdón tiene que haber condiciones precisas para que haya ese mantenimiento de lo vivo ¿sí? ¿estamos? entonces vamos a ver que ese proceso de digamos que de cambio de la tierra también fue por muchas coincidencias ¿sí? fueron muchas muchas coincidencias que hicieron que este planeta pudiese tener selectivos gracias por la obra dime de estar jugando ¿qué? Orozco ¿qué está haciendo? ¿está jugando así o no? no profe y allá y allá diciendo la obra las 10 y estar diciendo ay dejé el micrófono aquí qué bravado ¿qué? ¿qué es lo que está haciendo? listo entonces cuando se empieza a cambiar las condiciones de la tierra y empiezan a aparecer los primeros seres vivos volvemos a la pregunta inicial con lo que expliqué todo esto empiezo a formarse una capa cuyo nombre no quiero acordar no me tiro si quiero acordarme pero ustedes son los que me van a acordar donde podemos estar todos los seres vivos la capa tierra no eso es un campo eso es un campo no una capa no la capa zona ahí empecé y expliqué toda la capa zona no ustedes se acuerdan que uno dice la hidrosfera la estratosfera va por ese lado ¿atmosfera? la atmósfera digamos que cubriría todo este lugar la atmósfera donde podemos estar y no los seres vivos pero ¿cómo se llama el lugar donde del planeta donde podemos estar los seres vivos? ¿estratosfera? no se llama no, no, es tranquilo ya mira los seres vivos aunque no lo creas viven también en el agua como los peces yo no estoy diciendo los humanos estoy diciendo seres vivos ¿cómo se llama la capa donde estamos los seres vivos? ¿cómo? ah bien compañero biósfera biósfera la biósfera es ese lugar nosotros no podemos vivir en todo el planeta no podemos nosotros podemos vivir en una zona muy específica que se llama la biósfera si nosotros nos fuéramos no sé unos 500 kilómetros bajo tierra la presión la temperatura el flujo de aire no dejaría vivir viajes al centro de la tierra sí viajes al centro de la tierra ¿qué qué? si porque hay presión por la gravedad por eso por esa misma razón todos los cuerpos celestes si ustedes piensan la luna los cometas todo en el espacio intenta ser redondito todo intenta ser redondito ¿por qué? porque la fuerza de gravedad siempre es una fuerza de traccionación punto medio ¿por qué? Ok, bueno, digamos que si se enfriara el núcleo de la Tierra, la vida acá ya no sería posible. Principalmente porque si baja la actividad del núcleo, el campo electromagnético ya no tendría la misma potencia. O sea que entraría más radiación como pasa en Marte. ¿Sí? Entonces digamos que eso pasaría. Nosotros, nuestro campo electromagnético es muy fuerte también por la temperatura que tiene y por la cantidad de hierro. Tiene mucho hierro. ¿No sería? ¿No sería? ¿No sería? ¿No sería? ¿El calentamiento global hace que el calentamiento sea más caliente? No. Bueno, digamos que en cierta medida sí, pero lo que hace el calentamiento global realmente es que, yo les estaba diciendo, entra el 5% de la radiación del Sol. Pero esa radiación tiene que volver al espacio. ¿Sí? Pega en la Tierra y después se devuelve. Lo que está pasando es que la capa de ozono se está dañando y ahora se está cambiando por una capa de carbono. La capa de carbono, ¿ustedes saben qué es lo que forma el carbono puro? Cuando uno une muchos átomos de carbono, ¿qué se forma? ¿Carbón? ¿Hierro? No, porque eso es un metal. ¿El carbono es un no metal? ¿Un no metal no puede formar un metal? Vea, anótela papi, anótela. La unión de carbono es en estado puro por una cosa muy rara, extraña y casi que inalcanzable para todos nosotros, que se llaman los diamantes. ¿Diamantes? ¿Diamantes? ¿Cómo han sido carbono? ¿Carbón no? Claro, el carbón, el carbón mineral se puede convertir en diamante, pero pues se necesita mucho de presión, años, temperaturas, ideas, años de presión, muchos. A ver, yo veo que decía que nosotros no estamos destruyendo esa especie humana, no vamos al planeta. Pues sí, porque destruir el planeta es como complicado. O sea, destruir el planeta implicaría estallar el planeta, como Freezer hizo con Namekusei. O sea, está destruyendo la biósfera. Eso es lo que está haciendo el humano realmente. Está destruyendo la biósfera, es decir, la zona donde todos los seres bíos podemos estar. Un vegetal, entre el carbón mineral y vegetal. Bueno, digamos que básicamente son muy parecidos, entre comillas, porque las plantas, al igual que nosotros, si nosotros nos quemamos, también nos volvemos carbón. Pero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, estamos hechos de qué principalmente? ¡Carbón! Uy, porque son tan... Pero es que... Ahora, nosotros y las plantas y la mayoría de seres vivos cuando nos quemamos, nos vamos a volver carbón, porque estamos hechos de mucho carbón. ¿Sí? Ahora, pues si nos podemos volver diamantes nosotros, pues sí, porque tenemos mucho carbón. Puede pasar. Pero, te tienes que morir, descomponer, y pues los microorganismos se van a comer tu carbón. ¿De qué sirve para cuando uno está vivo? ¿Para qué? Pero, biológicamente, para sobrevivir, ¿para qué sirve? Puede llegar a servir, como estrategia adaptativa. Pero, digamos que el diamante se volvió importante, fue por varias cosas. Primero, sí es muy importante para procesos de, digamos que de minería. Es muy importante el diamante, porque el diamante solo se puede romper con otro diamante. ¿Cómo? Prácticamente. ¿Sí? Es uno de los materiales más fuertes que existe en el mundo, el diamante. ¿Y cómo hicieron las piedritas diamantes? No, no, lo que pasa es que, como la tierra se empezó a mover, algunos yacimientos de diamante dejaron que algunas piedritas de diamante salieran, porque la tierra empezó a moverse. Pero, por ejemplo, antes de llegar al núcleo, al centro de la Tierra, hay una capa perfecta de solo diamantes. ¿La capa qué? ¿La capa qué? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, Minecraft, digamos que se mueve en esa lógica. ¿Sí? Porque es un juego de minería. ¿Sí? Entonces hay que cavar, 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 y ustedes llegan a una capa de solo diamantes. ¡Oh! ¿Cuánto sirve decir? Vea. Papu, eso que está basado en el juego, está basado en el planeta. ¿Está real? ¿Sí? Es decir, cuando hacen eso, digamos, por ejemplo, también la forma de conseguir obsidianas. ¿Sí? Es un enfriamiento abrupto de la lava. Y luego se vuelve, eso se vuelve en unas rocas que se van a llamar rocas ígneas. ¿Sí? Ustedes han visto una piedrita que usan mucho para cuando las personas se bañan, que se llama piedra pómex. Eso es una piedra volcánica. O sea, eso fue lava que se volvió roca, posteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El centro de la Tierra, el centro de la Tierra, prácticamente resultaría imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni siquiera por el calor, que es muy problemático. Pero más que todo por la presión. A ver, a ver, esperen, esperen. O sea, digamos que, o sea, como si no una vacuna, como a control remoto, por decirlo de alguna manera, se puede llegar a algo bastante difícil. La van a, se va a destruir. ¿Sí? Sí, porque la gravedad la va a destruir. O sea, porque eso lo han hecho, incluso. Claro, y ahí está. O sea, pero digamos que es imposible en términos de que la materia que está afuera, o sea, nosotros mismos, está ejerciendo una presión grandísima ahí. Entonces, lo que va a pasar con el objeto que se mande es que lo va a reducir solo a átomos, para que quede ahí agrupado. Ahora, si nosotros hipotéticamente, si nosotros hipotéticamente fuéramos al centro de la Tierra, digamos, papu, hipotéticamente, es que no llegaríamos a un papu hipotético. Entonces, hagan de cuenta, pongámosle ese aro en la mano de Luca, tiene un aro. Digamos que ese aro que tiene Luca, es el centro, justo el centro de la Tierra, toda la mitad de la Tierra. Ahora, recuerden que la Tierra no es totalmente redonda, ¿no? No es totalmente redonda. No, es como una papa criolla. Ahorita les muestro cómo es la Tierra. Ahorita les muestro cómo es la Tierra. Lo que pasa es que una pelota desinflada se intenta aplanar. Se intenta aplanar. Ahora, vean. Si nosotros estuviéramos justo en el centro, a ver, acá está cada uno de ustedes. Nosotros nos quedaríamos flotando en toda la mitad del planeta. Si lográramos llegar. ¿Por qué? Porque si bien hay una fuerza que nos está atrayendo al centro, pero nosotros somos el centro. Entonces, hay una fuerza contraria que nos atrae hacia los bordes. Entonces, nos quedaríamos atrapados en todo el centro, sin poder movernos. O nos desmembraríamos. ¿Cómo es el punto cero del planeta que hay en el centro de la Tierra? ¿Qué? Es que yo le decía, no es el punto cero del planeta, porque aquí es el centro de la Tierra. ¿Qué hay una fuerza que hay en el centro de la Tierra? Bueno, pues debe ser de, no sé, no sé si... Si sea como cartográficamente, porque... Pues el núcleo de la Tierra la de la Tierra es el centro, claramente. No sé si cartográficamente, o sea, no más. Me refiero cartográficamente, no más. No, no, no. Sí, es que hay muchos centros. Digamos, el centro... Puede ser el Ecuador, no. Pero, pues, si nosotros lo hablamos en términos en 3D, tiene que ser todo el núcleo, ¿sí? Más o menos, sí. O sea, esa es la forma que tiene nuestro planeta. No es totalmente real. Así como todos los planetas, los demás planetas. Pues a mí me parece más una papa criolla. ¿Cómo? Así de deforme es nuestro planetita. Nuestro planeta, igual que la Luna, igual que los demás planetas, no es totalmente redondo. Lo que pasa es que están tan lejos, que a simple vista nosotros los vemos redondos. ¿Sí? Y por su tamaño también es muy grande. ¿Listo? Imagínate. Ah, no, y si lo alcanzas a ver. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Ahí, al lado de la boda. ¿No sé cuánto se llama roja? Está más de colores, pero me lo he escuchado. ¿No sé cuánto se llama roja? ¿Cómo? No sé cada cuánto se llama roja. ¿Cómo? No, eso es muy seguido. ¿Qué es una luna roja? ¿Qué es una luna roja? Es una luna. ¿Qué es una luna? Es una luna. ¿Qué es una luna? ¿Qué es una luna? Ahora, en una luna, ustedes, bueno, ya todos saben que una eclipse, escuchen, ya todos saben que una eclipse es una alineación de astros. ¿Listo? ¿Cómo están organizados los astros en un eclipse de luna? ¿Cómo están organizados los astros en un eclipse de luna? Entonces, déjeme explicar y ya voy con usted, amigo. ¿Cómo están organizados el sol, la luna y la tierra para un eclipse de luna? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el orden, papu? ¿El orden? ¿Listo? Sol, luna, tierra. Eso es un eclipse de sol. Tierra, luna, sol. Muy bien. Eclipse de sol. Luna, sol, tierra. Y eso es como cero. O sea, el sol está entre la mitad, ¿no? ¿Quién así? ¿Qué? No, papu, usted, ¿cómo?